Amigas, amigos, ¿cómo están? Es su canal el Doc Girra. Soy su amigo el doctor Herrera Hernández Mesa, donde hablamos de medicina del trabajo. Muy bien, me da mucho gusto saludarlos. Les traigo un tema donde vamos a puntualizar muchas dudas que me han hecho el favor de hacérmela llegar. Vamos a hablar del dictamen ST3, ¿sí? De dónde proviene este dictamen, el dictamen de secuela, cómo se pagan las incapacidades, qué pasa con las secuelas, qué pasa con todo eso. Vámonos a empezar un saludo muy especial para todas y todos ustedes. Está pasando aquí el WhatsApp para las personas que se gusten asesorar. Hacemos aquí la cita y con todo el gusto del mundo le brindamos la asesoría de su caso a todo el país con todo el gusto. Muy bien, el dictamen ST3, ¿qué es? Ese dictamen ST3 se va a desprender del famoso riesgo de trabajo ST7, que sabemos que el riesgo de trabajo es en las tres modalidades. El riesgo de trabajo sufrido en el lugar de trabajo, en una comisión y o en trayecto. ¿En trayecto a dónde? De la casa, de nuestro domicilio al trabajo, siempre y cuando este sea un trayecto lógico, continuo y directo. Y en la comisión, en la comisión simple y sencillamente, si a mí mi patrón, oye Israel, ¿sabes qué? Te vas a ir a Monterrey de ventas, te vas a ir a Tijuana a vender, te vas a ir a Veracruz a vender, a buscar clientes y a Israel en el traslado o estando allá, haciendo las labores, le sucede algo, se cae, lo asaltan, lo golpean o algún tipo de circunstancia. Ese es el famoso riesgo de trabajo en comisión. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando este nos genera una secuela? Para empezar, ¿qué es secuela? Es cuando ya en nuestro cuerpo, ejemplo, si nos caímos, sufrimos una fractura, ¿sí? Vamos a suponer una cosa, algo muy práctico, muy continuo. Las fracturas de fémur, las fracturas de columna, las fracturas de muñeca, muchas veces que se cae la dama, y se fractura el cúbito del radio, más frecuente en damas, en caballero lógica también, somos humanos, ¿sí? Pero esa consolidación del hueso a veces limita a la articulación de la muñeca, ¿sí? Siendo el fémur el hueso más largo de nuestro cuerpo, lógicamente, en ocasiones, a la hora de consolidar el fémur, que se ponen placas, que se ponen tornillos, que se pone un clavo especial, ese hueso va a ser un callo y va a cortar la extremidad, y esta persona va a tener una limitación para deambular, como decimos coletriamente, manquea, el nombre coloquial que mencionamos ahí. Entonces, todo esto es una secuela. ¿Qué pasa con las personas que sufren el famoso sentonazo y qué pasa con las fracturas de columna lumbar? Entonces, ¿y qué pasa con una secuela? Que pueden tener hasta limitación, hasta pérdida de control de esfínteres, sensación de hormigueo, cosquilleo, las famosas parecias que se llaman en las extremidades inferiores, pérdida de la fuerza, van a hacer sus necesidades fisiológicas, y para levantarse es un sufrir, no se pueden poner su ropa interior, aborcharse los zapatos, su pantalón, y es una limitación tremenda. Ok. Entonces, ya cuando existe esta secuela, ¿sí? Por término de ley, según el Reglamento de Presupciones Médicas del IMSS, tenemos derecho hasta 365 días de incapacidad, pero no necesariamente, ¿sí? Porque tengamos ese derecho, lo vamos a gozar. Simple y sencillamente existiendo ya la secuela, no la pueden calificar. No la pueden calificar en Salud del Trabajo, y esta se va a calificar conforme al artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo. Ustedes, pues, se pueden meter en su computadora, en su teléfono, en su tablet, Ley Federal del Trabajo, artículo 514, y van a encontrar la tabulación de los mismos, desde la cabeza hasta los pies, cómo se va a pagar las diversas secuelas de nuestro cuerpo. ¿Cómo se pagan? Ok. Tengo derecho a trabajarlas, primer dudas. ¿Qué dice la ley de esto? Muy bien. Cuando en el dictamen ST3 es un porcentaje igual o menor al 25%, se da lo que se llama un pago global de indemnización, que es un pago, es una fórmula que va a sacar el instituto, el instituto, conforme a ese porcentaje del salario diario cotizado sobre los últimos cinco años. Es una tabla que va a sacar y es el pago en una sola exhibición. Cuando el porcentaje es mayor al 25%, ya se va a dar una economía de manera mensual. ¿Sí? Ya mensualmente se le va a pagar a usted su dictamen ST3 de secuela. Si tiene, si gusta asesorarse, está pasando a WhatsApp para que nos contacte con todo el gusto del mundo, a toda la República Mexicana, hacemos la asesoría. ¿Este cómo se va a pagar? Se paga en base a su salario diario cotizado, según el porcentaje del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, se le va a pagar. ¿Puedo trabajar? Sí, este dictamen te permite trabajar, dice la ley, siempre y cuando no pongas en peligro tu integridad física ni la de terceros. Entonces, ahí sí puedes trabajar, sí puedes realizar las circunstancias de tu trabajo. Recuerden que en el pedir está el dar. Siempre les he dicho no se peleen con el patrón, no se mienten la madre con el patrón, no manden la incapacidad. Hablen con tanta tecnología que hay ahorita, una llamadita, una videollamada. Oye, patrón, patrona, voy en este suceso, voy en esta circunstancia. Que haya esa comunicación, que haya esa responsabilidad como trabajadores que somos. ¿Sí? ¿Por qué y para qué? Porque en un futuro nos va a abrir puertas. Y si Israel ya no puede hacer la labor que hacía por la secuela, pues es más fácil que a Israel lo reubique a que se pueda terminar la relación obrero-patronal, que también esa se puede terminar. Esa se termina como un finiquito, no es una renuncia voluntaria. Ay, Israel, estás enfermito, fírmale aquí. No, es una renuncia, es un finiquito, perdón, donde ya se toman en cuenta la prima vacacional, la prima de Aguinaldo y otras diversas circunstancias que en la asesoría lo podemos ver. Igualmente lo de la FOR, igualmente lo de Infonavit y otro tipo de circunstancias. ¿Sí? Este prácticamente viene a ser lo que es el artículo, lo que es el dictamen ST3. El dictamen que se deriva fundamentalmente el 70% del riesgo de trabajo, ST7. ¿Sí? Hay una cosa que se llama enfermedad de trabajo, que es el ST9. ¿Qué es la enfermedad de trabajo? La enfermedad de trabajo es toda aquella perturbación que secundaria al trabajo pasa en nuestro cuerpo, toda aquella enfermedad. Personas que están en temperaturas extremas, altas o bajas, personas que están dentro de la vibración, movimientos repetitivos, carga, descarga, perdón, posturas prolongadas, circunstancias. En las damas pasa mucho, en las damas es muy común el síndrome del túnel del carpo. ¿Sí? En secretarias, en cajeras, en personal administrativo es muy común. ¿Sí? En personal de la construcción es muy común lo de la columna lumbar y o lo de las rodillas. Entonces, ahí nos pueden consultar para asesorarlas, asesorarlos, perdón, si hay presentado una enfermedad de trabajo ST9, cómo reclamarla, cómo hacerla y sobre todo cómo pagarla. ¿Sí? Soy su amigo el doctor Isra, están pasando el WhatsApp, le repito, para que nos puedan contactar con alguna asesoría. Muchísimas gracias por vernos. Estos videos les recomiendo, con toda humildad lo comento. Sabemos que en la red hay poca información de salud laboral. En México, si vemos, va a haber muchos videos chilenos, argentinos, españoles, pero son otras leyes, otras nomenclaturas, entonces son diferentes. Y algunas en México, con todo respeto, que hay excelentes canales, unas bellezas de canales, pero hablan más de la situación jurídica, laboral. Nosotros le damos el toque médico y un poco de el toque laboral. Yo soy médico en medicina de trabajo, no soy abogado, pero tenemos el equipo jurídico con nosotros que elabora. Nos pueden contactar, su amigo el doctor Isra. Nuevamente agradezco a mis amigos de Infometrópolis, Roberto Arellano Díaz, Rolando Flores Ayala, por la oportunidad, por la enseñanza que nos han dado, porque todos y cada día se aprenden las cosas, nunca es tarde para aprender. Les abrazo sinceramente, respetuosamente, y falos bendiga. Nos vemos a la próxima. Por favor, compartan, den like, comenten, y hasta la próxima. Un fuerte abrazo, muy respetuoso. Hasta luego.